Amantes o amigos, las sábanas de testigo, es lo que hacemos tú y yo, me acuerdo de ti con la pepa de ser, te hago enloquecer, por miedo a perder, pero aquí estás de nuevo en otro amanecer, ¿quién dijo amigo? Si te conozco más desnuda que con ropa. Gente, ¿podría ser cantante si no fuera por la voz? Más desnuda que con ropa, y también por la cara, en uno bro, si eres actor porno si no fuera por la polla, bueno, y porque duró dos segundos. Bien, tú y yo. De momento no he perdido ningún minion. Uf, pensaba que perdí a él, tío, no puede ser, tío. Puto gaffe que soy, hermano. Como yo, enti. Buah, si me ha quedado, he perdido mucho minion, creo. 650, ya puedo hacer botillas y espada, o botilla de armadura, tío. Tabi ninja, viene bien de primeras, pasa que Seth también tiene un buen true damage, tío. Seth tiene buen true damage, tío. Entonces ahí me puedo joder un poquito. Pero bueno, creo que igualmente es worth it. He perdido un par de minions, eh. Ah, la ha hecho mal el tío. Ahora realmente, aunque vengo de comprar, no tengo mucha cosa extra, ¿sabes? Porque tengo botas y armadura. La rebalosa. La rebalosa. Ay, que Nuno ha liado. Pero, ¿por qué haces, hijoputa? ¡Qué susto me ha dado, hijoputa! ¡Qué susto me ha dado el puto Nuno! Me ha acojonado. Yo he pensado ya, buah, es como corro y tal. ¡Qué susto me ha dado! Me ha acojonado, de verdad, eh. No es por hacer la broma, me ha acojonado, de verdad. Oye, pues muy bien, ¿no? First blood, solo kill. Ya tengo botillas. Torno flash, Nuno. Really easy to kill. Así que te vean como si fuera una diosa. Hay que matar arriba, tío. No tiene flash. Muy fácil, tío. Yo tengo botas mejor ahí, él no. Para correr. Va a venir, ¿no? Muy bien. Muy fácil, lo he dicho. Muy fácil de matar. Pero la puedo pushar porque no puedo congelar, creo. Vamos a pushar. Todo con ese hacks menor que tres. Hombre, mi jack es bien perrón, ¿no? Sacamos al main. Sacamos la micirremienta. Sacamos la micirremienta. Uf, a lo mejor pierdo placa, creo. Sí, pierdo placa. Su puta madre. Oja no me pierda, tío. Sí, sí, me pierdo, sí, me pierdo. Tengo plaquilla. ¿Quién tuviera 13 para que el jacks de Wordy te saltara encima? Eso no es cierto. Las polla a partir de 10 ya me gustan. Oye, camina, abrazosos, 16 mesazos. Abrazo enorme. Marta, 20 meses. Dale, ahí, qué locura, tío. 20 meses, Marta. Francova, 4 meses. Jordan, bienvenido. Nachitsu, 8 meses. Oye, 10 días por el prime. Me faltan 7 centímetros. Me faltan 9. Ey, ey, ey. ¿Me hago el crap? Voy a hacer el crap. Dímelo. Me he metido el pingüe para el medio, eh. Qué buen. Hostia. Cojones, eh, tío. Me farmearía hasta, ¿no? Hay mucha wave, me farmearía hasta. ¿Cómo que huoli? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que huoli? Bien, aquí hay la placa por último en vida. Bien, 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 bien. Oye, Genta, ¿qué tal tú, bro? Suelta la sorteo de hoy. Va a venir ahora de base. No estoy seguro de si ganaré o no, la verdad. No tiene flash. Yo tengo fantasmal. Nada, sí que le gano. ¿Y qué pasa, Matofín? Oh, my God. Ya. Vivimos, hermano. Y volver a... El fantasmal te da de docear ataque. No, te haces un fantasma. No te pueden ver, no te pueden pegar. Es como Dracstar, pero peor. Muchas gracias a Centauro por esos tres meses. Abrazo grande. Gente de Podumen y tal. Musiquita bien. Musiquita bien. Musiquita bien. Hija de puta Mete bastante Tengo telepor Moto 10 Ven Ella ve las cosas Como las veo yo Lo hizo bien Sí, lo hizo bastante bien No tiene un TV No tiene un TV Vamos por el sorteo Dale, eso te va a sorteo Brother Gente, sorteo hoy Uno de vosotros ha ganado 200 pavetes En lo que él quiera Me da tiempo Uy, qué pena Qué pena, eh Nos pegamos, nos pegamos Vaya, aún tiene la ulti todo Bueno, se ha cargado todo ahora Era dos RST La putada Bueno, está bien, ¿no? Me hace segundo objeto Hoodbreaker, eh Cien por cien Segundo objeto Hoodbreaker Voy a jugar full split push Ari, tardó 20 segundos Es que Ari Le pilló justo baqueando Ari Estaba en base Vino con teleport Al medio Joder, pierdo el canon Aquí se ha feriado bien En verdad, eh Se ha feriado bien Bueno, feriado Me entendéis Enorme Uh, estuve ahí otro día Eh, hay pd aquí Hay alguien No me lo vi Cuidado Que ese se eche para adelante Rarillo, rarillo, eh O está en el heraldo, a lo mejor Está en el heraldo, yo creo Míralo Me ha hecho muy obvio set Hostia, a lo mejor pone heraldo aquí arriba, eh Va a poder ir al de arriba, mejor O arriba o en medio Buah, si lo pone aquí Debería pegar a David David mete mucho Está abajo, está abajo, está abajo Bien Ari te ha peleado muchísimo ahora Ha baqueado set Ha baqueado creo Una placa, ni que sea Una plaquilla Una placa Media teta Un pezoncillo Espera, failure pack 4-1 5-1 Hostia, si he robado esto Es muy tope Hostia, esto es muy tope Le he robado todo Le saco 30 minions ahora mismo Nada, soy muy bicho ahora mismo, eh Dale, un añito aquí Di que sí Di que sí, Marsax Gente, wey, dispieta para Marsax Coño Ahora mismo soy muy tocho Soy muy tocho Ahora va a quedar Seguro ese Vale, voy a usar la ulti Carly se está agachando todo Que locura Que cura esto, eh Que pesado soy Con eso, eh Ulti, ulti, ulti Hostia, vaya día De gank, yo De fuera de esos dos meses, tío Espero que hayas puesto Wally Fiesta para Marsax Me ha matado de milagro No se lo cree ni No se lo cree ni ella, eh Que no me la ha cargado por nada, tío No me la ha cargado por nada, tío Muchas gracias a Enrique por dar un sub, coño Me la da, Enrique, ahí Me mató con el smite, ¿no? Sí, me mató con el puto smite Me mató con el puto smite, chavales Llamado para que tú vuelvas Tío, es que vi como campeón Vi meto un montón, eh, tío Vi meto un montón, tío Como campeón Muchas gracias, Flippy Por eso se te me ha hecho Todo el sorteo, hermanos Te quiere, tío Mis padres me odian No tengo amigos Y adelante dos Y en menos de tres días Bajé a Platino dos Normal que te odien Vaya vergüenza de hijo Va a ser Platino dos, tío Vamos, yo soy tu padre Y te voy a ir de un palizón Para que aprendas rapidito, tío Venga, set Vamos a poner polla Tengo Hull Breaker Tengo Hull Breaker Tengo Hull Breaker Mucha gata Johnny Reta por Eprime Que son más Gracias por esos subs, coño Suerte para el sorteo Está muerto en 15, eh Te voy por arriba Me suda la polla Oye, hay que dar Minios no tanquen nunca, tío Pues plaseado, muere, tío Me hace Heraldo Uy, esto me renda, eh Uno medio, eh Se ha comido Uf, esto es muy grave, tío No tiene Flash Se va para arriba Le hecha a Seo Y lo mato Si tira Torre arriba Lo mato Si, está muerto No puedo hacer absolutamente nada No se espera que vaya tan rápido, eh Pero entre que corro un montonazo Y doble planta, planta, planta Llega en cero coma Cara sonriente La comida favorita de Jack Son los huevos Me dice Quiero el Shogin A ver, contraseñarme una poco de pereza No tengo Bueno, en verdad Con Verdad, gane igualmente, tío Espera, azul Eso se hace nadie Me hago yo, eh Soy casi 15 ya, eh Soy casi 15, chavales Mamma mía Si no me da por culo Pero con Fantasmal Un espacio largo Muere seguro No puede no morir No os peguen No os peguen, no os peguéis, no os peguéis No os peguéis, no os peguéis, no os peguéis Aquí mi equipo puede pelear la partida Es el único momento Que no tiene pinta, pero En el momento donde podrían Ah Le revento a base Chavales, vuestra base ¿Qué? Vuestra base ¿Qué, chavales? Guarda aquí Ah, va a limpiar ahora He tenido que no ponerlo en su cara Para posible backdoor 2100 Bueno, han limpiado Me quedan 200 de oro Para el Shojin Bueno, venderá a alguien Alguien vendrá, digo yo ¿No? Antes o después Me he cargado a uno Nada Vaya partidita, eh Vaya partidita 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 Gracias.